Este es el otro caballo de canto y ese potrillo y el otro caballo que esta al otro lado no, no es un maldita esta bonita este potrillo tiene 3 meses este es el otro caballo de canto este es el otro caballo de canto este potrillo es de 1 de santana ... ... ... ...